muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend un capítulo navideño o en todo caso nochebueneño va a ser un capítulo un capítulo un vídeo súper corto e informativo porque sé que todos se estarán preguntando obviamente cuánto vale el Lord Mammoth que está aquí en el camino secreto y me preguntarán por qué rayos salió el Lord Mammoth y yo dije que iba a salir en teoría por lo que dicen van a salir los dos o sea que luego en algún momento de éste y luego va a salir el otro esperemos que así sea es que en realidad debería porque una imagen igual a ésta estaba puesta con el otro bicho o sea en realidad debería no sé de dónde se sacaron de la manga a este monstruo pero bueno yo creo que como ven que dice premio al mérito obtenga el comisar nautilus norma muy tezquita en el laberinto para obtener un premio extra que obviamente debe ser ese trídeos que está ahí yo creo que esos son todos que esos son difíciles de conseguir pero bueno tezquita más que nada pero bueno dejando de lado eso solamente iba a ser un vídeo para decirles cuánto vale así que sin más dilación estaré dejando aquí la tabla con el valor y bueno como pueden ver son un poquito más de 2000 fichas si esperan el descuento incluso sería menos aquí hay descuento mañana así que yo tal vez lo saque mañana entonces ahora la siguiente pregunta que van a hacer o que me van a hacer es vale la pena comprarlo pues es un monstruo paquete o sea eso muestro que va a servir de minero o de colección dependiendo de lo que ustedes quieran y tal vez va a servir para algún libro para completar algún libro pero vamos a ver si es que debería de estar yo creo que debe estar en el libro marino tal vez por aquí nada aquí tampoco no p no pero bueno vemos que en el marino no está debe estar entonces en este hoy falta agua igual que no y porque completo esta página bueno aquí está tenemos lo armado aquí no bueno si lo conseguimos y después conseguimos a estos dos que bueno holter pet no es difícil pero que puede ser porque no sabe nunca ese cabrón en ningún lado y aquí tenemos los nuevos bueno entonces yo creo que serviría para eso nada más no es un monstruo bueno yo lo voy a pensar sinceramente hoy lo voy a pensar a ver qué hago si lo saco o no lo saco porque porque como estaba comentando en el grupo de whatsapp hoy yo creo que en realidad si tú eres un jugador regular que va a conseguir aproximadamente unas 15 mil fichas en todo el evento aproximadamente normalmente dura 20 días 800 fichas por día yo creo que conseguir más o menos eso si sos más vicio poder llegar a conseguir 20 25 mil fichas tranquilamente yo creo que si te convendría sacar este monstruo porque el laberinto está como bastante complejo y sacando este monstruo y luego sacando el otro del camino secreto ya te estaría llevando dos legendarios y tratando de sacar a draza que si bien vale 9000 fichas es bastante sigue siendo un legendario para el que no necesitas llave si ya viene desbloqueado sólo lo sacas y ya yo creo que para sacar tres legendarios en 20 días que es lo que dura este evento y sin mucho esfuerzo yo creo que está bastante bien no si como te digo si eres un jugador regular es lo que yo voy a hacer en mi cuenta chica en la cuenta chica definitivamente voy a sacar a este monstruo voy a sacar al otro y a sacar a draza lo que no sé es qué voy a hacer aquí no sé qué decirles pero bueno esa es mi recomendación tenganlo en cuenta el monstruo no es bueno es un paquetón no sé la verdad en qué lo van a usar no creo que lo usen tampoco por más que tengan es que yo en la cuenta ni en la cuenta chica lo voy a usar que tengo mejores legendarios que eso pero bueno ya verán ustedes si quieren sacarlo o no para colección y tal aquí tienen lo que vale y tienen mi opinión al respecto así que ustedes hagan lo que a ustedes les parezca mejor dentro de su criterio así que poco más en un vídeo súper cortito para anunciar esto y de paso para aprovechar como no voy a subir vídeos no creo que subamos vídeos el día de hoy y aprovecho y les dejo un saludito de noche buena para todos así que felices fiestas coman mucho pan dulce empachense de comida mañana hagan ayuno intermitente no desayunen para para no aumentar grasas a esos cuerpitos así que pero hoy si hoy desmadrense y coman todo lo que puedan así que un saludito y los dejo en el pan y